Lo va a conseguir Valladolid, parece. Cuando Johnny D se queda con espacio en el mismatch con Kuiper, lanzando de 8 metros. ¡Madre mía! ¡Qué triple tan lejano! ¡Brutal de Johnny D! Hasta el final les cuesta mucho más. ¡Uf! ¡Qué taponazo de Fajiano! Encontrar la situación más que cuando corren. ¡Diii! ¡Sigue el shot! El pase por detrás, por debajo de las piernas de Frank, siempre gustándose a campo abierto. Yaguara se despista. El pistolero robando el balón. Y eso es un 3 contra 2, como tiene que ser de todas las piernas. Prísicamente ya está pidiendo el cambio a un jugador que le falta ritmo. ¡Lanzamiento de 3! ¡3, 3, 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 3. Para Dick se la vuelve a jugar de 3. Es que no perdona, no perdona, no perdona, no perdona. Cuarto, triple, triplazo, triplazo Muy difícil de parar Y bueno, veremos si hay duelo de pistoleros o no Lo que comentábamos, eh Buen... Interior, Boriel le hacen una muy buena ayuda Quedan cuatro segundos, se agota la posesión Se agota la posesión, se la juega de tres Y triplazo No se puede decir que haya factor suerte Porque el protagonista es ti Uno Tiene que sacar el balón antes De eso no quedarse cerrado Y ahora sí Que aquí El básico que tiene que dirigir Y entre Paul y Mar Está jugando mucho Tiene que jugar mucho Qué bien que lo ha hecho sobre el bote Pero acaba perdiendo el balón Un descansito igual le diría bien, ¿no? Nacho Martín Nota El rebote Para Palma Intenta correr ahora Y peche Y pierde el balón Y vi que es el más listo Anota De Navarro En este arranque de partido No, no, tienen que templar Esos nervios, sin duda Johnny D en el triple Que maraita Tiene espectacular Johnny D, vaya triplazo Que ha conseguido 6-11 en el marcador 6 puntos ya La acción defensiva De Felden Era lo que protesta Oro, ¿no? En esa acción Johnny D El lanzamiento Que manita tiene Johnny D Que vuelve a poner a su equipo Tan solo dos Ya es el máximo notor Del encuentro Se acaba con Até La derecha Vuelve a fallar Madre mía Lo que está fallando Allá abajo Con Até La bola es de Di Y el GBC con posesión Para ponerse por delante Con Até cometió el error Es un 18-4 De parcial abierto Ahora mismo John D en el triple ¡Uf! Tirador Plazo Es de tirador Total Este duelo Es de los tiradores Más rápidos ¡Bien!